Música Hey, jajajaja This is the official remix Mami, de verdad, no sabes cuánto yo quisiera Házatelo así lento, bien violento, házatelo así lento Házatelo así lento, bien violento, házatelo así lento Mueve tu cadera como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Que no pare y brinca en la cama Se llegó el fin de semana Mueve la cadera como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Que no pare de brincar en la cama Se llegó el fin de semana Llegó el fin de semana y me siento esalgare No fui muy pariseo y que la rumba no pare Dale mami, dale Tu cuerpo con el mío se forma un desastre Mueve tu cadera que se note el nalgaje En este remix hace que el perreo estalle Ponte en posición pa' regalarte un masaje Hacerte lo más lento pa' que el polvito no falle Mueve la cadera como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Que no pare de brincar en la cama Se llegó el fin de semana Mueve tu cadera como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Que no pare de brincar en la cama Se llegó el fin de semana Hey mami, de entrada rompiendo el party Ella está tan buena que hace que esto se pare Hey, sé que te quieres divertir Dale que más tarde yo te voy a sacar Tira en la pista Quiero que tú te desvisas Quiero hacerte tomas como reina de revista Estás contenta de salir con este artista Y tú me aseguras ser primero en tu lista Hacértelo así lento Bien violento Hacértelo así lento Hacértelo así lento Más violento Así lento Mueve la cadera como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Que no pare de brincar en la cama Se llegó el fin de semana Mueve tu cadera como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Que no pare de brincar en la cama Se llegó el fin de semana This is the official remix El rey del emperador Calde El rey del placer Esta vez con todo Ha dado el emperador Triple X de mistake De rookie de producer Tres sesenta de rookie en los controles Tres sesenta de rookie Tres sesenta de rookie en los controles De Kino Pleyser De Kino Pleyser J.J.D.R.O.V.O.I